Un elemento muy importante en cada Navidad son los regalos para los niños, que usualmente son juguetes. Tanto padres como abuelos, desde ya están recorriendo los departamentos de juguetería de diferentes almacenes para ir viendo los juguetes que quieren los niños. Bueno, viendo las Barbies, que a ellas le llaman la atención, de esas que son de las princesas, para abonarlas el precio, o sea, cotizando para ver cómo me salen, para irlas abonando, ¿no? ¿Qué tal ha visto los precios? Bueno, ahí están, pero esas nunca salen de que baratitas, ¿no? Hay unas de 22, 30, 16, nada más, un poquito. Bueno, yo por lo general no celebro Navidad, pero sí trato de buscarlo cuando hay descuentos y le rebajan las ofertas. ¿Qué está buscando, por ejemplo, para los niños? Ellos andan buscando un carro con control remoto, eso es lo que a ellos les llama la atención mucho. Las tendencias en la compra de juguete ya están cambiando un poco. Los niños y jóvenes están pidiendo más aparatos tecnológicos. Hemos llegado hasta el departamento de juguetería de un almacén en uno de los centros comerciales de la localidad. Nos hemos encontrado con este equipo, los drones, que son en este momento los más buscados por los niños y adolescentes. Los niños acompañan a sus padres y abuelos para indicarles lo que quieren ver debajo del arbolito de Navidad. ¿Cuáles son los juguetes que más te gustan? La patineta, robot, bicicleta. La sirena. La sirena, sí. Las barbies. Bella y bestia. ¿Y por qué te gustan estas muñecas? Porque me encantan. ¿Te encantan? ¿Sí? ¿Te gustan mucho las cómicas? Juguetes de control remoto. ¿Sí? ¿Te gustan mucho? ¿Por qué te gustan? Porque andan con el control remoto. Los clásicos carros para los niños y las muñecas para las niñas han ido cambiando poco a poco. Los juguetes que buscan ahora son más modernos, manejables con controles remotos o equipos tecnológicos. Los gustos son más exigentes, por lo que los adultos ahorran más y apartan muchos de estos juguetes para tenerlos listos el día de Navidad. Con cámara de Jaime Acosta, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias!